¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Dragon Ball FighterZ. El día de hoy me siento muy honrado de poderles decir a todos ustedes que soy Gohan. Pero no cualquier Gohan, no, no, no. Soy el Gohan épico, el Gohan mítico del Dragon Ball Z. Ese Gohan que ya no existe, ese Gohan soy yo. El poderoso, el que siempre llegaba al final para rescatarlos a todos. Soy el Gohan que todos amamos y extrañamos, amigos míos. Gracias, gracias, gracias. Ese Gohan soy yo. El día de hoy estamos continuando en donde lo dejamos en el episodio anterior. Dejenme voy acá con el señor este. El día de hoy vamos a continuar en donde lo dejamos en el episodio anterior, en donde sacamos las escenas extras que habían faltado, que ustedes me habían comentado de Gotenks y Vegeta. De Gohan también sacamos una escena y fuera de ahí todo fue partir caras, ¿no? También aprendimos nuevas habilidades utilizando a número 21, habilidades que ustedes me dijeron que ella tenía y que yo no sabía que tenía porque no las había... jamás la había buscado, en serio. Yo pensé que nada más se hacía lo de aventarse hacia abajo y lo de lanzar la esfera de energía y ya era todo, pero ahora veo que no, que sí tiene una habilidad que roba las habilidades de otros personajes. Ahorita por lo pronto estoy subiendo de nivel al buen Goku porque quiero que se transforme en Super Saiyan y en Blue. En serio, tengo muchas ganas de verlo. Ustedes me dijeron que se transforma y yo quiero ver si eso es verdad. Bueno, digo, no es que no confíe en ustedes ni nada, pero si se puede transformar. Obviamente yo quiero al Goku Super Saiyan y en Blue, ¿no? Vamos, 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 Goku. Transformate, transformate. No te dejes intimidar por tu clonecito. Digo, yo creo, yo sé que es tú. Tal vez no te guste pegarte. No, sí. Goku ya está acostumbrado a pegarse. ¿Ustedes creen que no después de Tarles y Black? ¿Creen que no va a estar acostumbrado a golpearse? Goku ya está acostumbradísimo a partirse la cara, el mismo. Pero extremadamente, más de lo que una persona debería estar acostumbrada a golpearse, él lo está, ¿saben? ¿Vamos? ¿Vamos? Combo triple, ¿eh? Qué bonito, qué bonito los combos triples con estos personajes. ¡Vamos, Freezer! ¡Perfecto! Número 21. ¡Cómo te quiero! Esos combos que se avientan son la onda, ¿eh? Vamos a robarle su habilidad a Yamcha. ¿Qué habilidad podría... ¿Qué habilidad podría darme Yamcha? No lo sé. Creo que me dio el Kamehameha. Sí, creo que me... ¡Sí! Me dio el Kamehameha. ¡Minta! ¡Bueno! Ah, no, ahora sí que me dio otra, ¿eh? Ahora sí que me dio otra. Pero el asunto aquí es cómo saco la otra. Perdóname, Yamcha, pero ya te tienes que morir. Aguántame. Ahí. Ahí, eso. ¡Adiós! La otra habilidad que me dio, no sé cuál era, es que no sé cómo sacar las demás. Por favor, si alguien me pudiera decir en los comentarios cómo se cambian las habilidades. Porque solo puedo sacar la primera que agarré. Ya las demás no sé cómo... Cómo sacarlas. No las hace. Quiera... Si le hago la U hacia adelante, saque el Kamehameha. Si hago la U hacia atrás, quiere robar la habilidad de otro en... ¿Apareció otro? ¿De veras? Apareció un Nappa salvaje en la parte de atrás. ¿Qué le pasa? ¿Tiene ganas de morir? ¿Acaso, señor Nappa? ¿Acaso usted, señor Nappa, tiene la desfachatez? Bueno, vamos a avanzar. Sirve que Freezer sube de nivel y la pelea se pone un poquito más intensa. Que, por cierto, me quité todos los ítems que tenía y me puse puros de aumento de nivel. Estamos a dos niveles para que Goku sea nivel 40. No sé si al nivel 40 se transforma en Super Saiyan Blue. Si no es ahí, entonces es al nivel 50. Y ahí es donde se va a poner canica la cosa porque subirlo a nivel 50. De aquí a que lleguemos al final, va a estar un poquito complicado. Tendría que matar todos los personajes que aparecieran en el mapa. Limpiarlo. Si quieren que así lo haga, díganmelo, déjenmelo en los comentarios. Y yo créanme que lo hago con mucho gusto. Digo, no es como que yo tenga una objeción con compartirle la cara a los monos estos. Yo soy feliz haciendo esto. Así que no vayan a pensar que tengo una objeción, ¿no? Como que de pronto Goku se volvió un buen samaritano. No, no es así. No es así para nada. ¡Adiós! Tan no es así que le acaba de partir la cara a Nappa. Y por enésima vez vamos a matar a Krillin. ¿Se dan cuenta de cuántos Krillin hemos matado en lo que va de la serie de Dragon Ball FighterZ? Cuéntenle nomás. Nomás cuéntenle cuántos. No le di. No le di. Me adelanté mucho con ese ataque. Me adelanté mucho con ese ataque. Y ya me la partió. Y ya me la partió. ¿De veras, Krillin? ¿De veras fuiste capaz de hacerme eso? ¿A mí? ¿A mí? ¿A Goku? ¿El amigo de todos los niños? ¿Por qué? ¿Por qué se te ocurrió hacerme eso, Krillin? ¿Adiós? ¿Adiós, Krillin? Bueno, es que le faltó el respeto a Goku. Nadie debe hacer eso. Jamás. Una recomendación para todos ustedes, mis amigos. Si se encuentran a Goku en la calle, no le falten al respeto. Porque sí se las parte, así como a Krillin. Si ni a Krillin le tuvo piedad. Ahora imagínense. A un fulano desconocido. Si me sigo moviendo por aquí, siguen apareciendo monos, ¿no? A ver. Voy a ver. Voy a hacer el experimento social de que si me muevo a través del mapa, aparecen más changos. No, solamente subió de nivel Freezer. Cuatro turnos me quedan. Tres turnos. Dos turnos. Y listo, llegamos. Muy apenas. ¿Qué pasa si te quedas sin turnos? ¿Alguno de ustedes sabe qué sucede si te quedas sin turnos en Dragon Ball FighterZ? Yo no lo sé. La verdad, yo no tengo ni la menor idea de qué sucede si te quedas sin turnos en Dragon Ball FighterZ. Jamás me ha pasado. Y espero que no sea... Espero que si algún día me pasa, no sea nada malo. Como que te regresen otra vez al principio del mapa o algo así, ¿no? ¿Por qué se te acabarán los turnos? ¿Será que se le acaba el combustible a la nave de Bulma o algo así? Tal vez eso es lo que sucede, ¿no? Se le acaba el combustible a la nave de Bulma o algo por el estilo. ¡Vamos, Goku! ¡Bien! ¡Qué bien atinados esos ataques, Goku, eh! Eres la onda, Goku. ¡Bien! ¡Perfecto! Me salvé de que me pudiera meter un combo él, eh. Me salvé de eso y de mucho más. ¡Adiós, Freezer! ¡Perfecto! Nunca me ha tocado con un Freezer que se transforme en Golden. ¿Se han dado cuenta de eso? De todos los Freezer contra los que hemos peleado, ninguno se transforma en Golden. ¿Por qué? No lo sé. Tal vez les caigo muy mal. ¿No creen que yo sea digno de que se transformen en Golden? Tal vez, ¿no? Puede ser. Puede ser esa la razón. Puede ser esa... ¡Uf! ¿Qué querías hacer, Troncecito? ¿Qué querías hacer, Troncecito? ¡Dale! ¡Dame tu poder, Tronc! ¡Oh! Hace el mismo poder de Vegeta. Pero hacia abajo. Hace exactamente el mismo poder de Vegeta. ¡Adiós, Vegetita! Vete a volar por allá, órale. Gracias, eh. ¡Qué bonitos ataques! ¡Qué bonitos ataques, señorita dieci... Dieciveinte. Dieciveintiuno. Señorita dieciveintiuno. ¡Uf! 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 ¡No te da! ¡No te da! ¡No! ¡Sí te dio! ¿De veras, número dieciocho te dio? Pero si estabas abajo, Mona. ¿Qué te pasa? ¡Vamos! ¡Perfecto! ¡Vas, Goku! ¡Mátalo ya! ¡Te lo merece por haberle faltado el respeto a dieciocho! ¡Digo, es tú! En cierta forma, se creen es como tu hermano, puedes considerarla tu cuñada, Goku. Deberías. Deberías hacerlo, eh. Porque te falta familia. ¡Eh, eh, 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 eh! ¿Qué pretendías hacer, mocoso? ¿Qué pretendías hacer, mocoso? ¿De verdad querías pegarme? No, no se te ocurra. No, no se te ocurra. No fueras tan poderoso como para hacer eso. Híjole, dieciocho no se alcanzó a curar del todo. Por cierto, hace rato que estaba peleando con los demás personajes para limpiar el mapa antes de empezar este episodio, me dieron un trofeo de oro por llegar a nivel 40 con 18. No sé por qué. ¡Jeje! Creo que me he acostumbrado a este vínculo. Siento que mi poder ya volvió a la normalidad. Sin importar cuánto aumentes tu vínculo, solo restaurará tu poder original. Pero la única forma de ganar esto es con nuevos poderes. Oye, sería peligroso tener a dos personas así de fuertes peleando aquí. Podríamos terminar destruyendo la tierra. Ahora, es verdad, Krillin, pero es probable que los ataques normales no le hagan nada. No tenemos otra opción. Quizás deberíamos planear tener la batalla final en otra parte. Espera, tengo una idea. ¿En serio? ¿Estás seguro de que podemos confiar en una de tus ideas, Goku? Es que no te ofendas, pero estás bien maje. Tus planes no son exactamente a prueba de tontos. ¿Eh? ¿En serio? Asegúrate de pensarlo bien antes. Caray. Sí que son malos con él. Le hacen bullying al pobrecito de Goku. Pronto entenderás el porqué. Goku no es el más confiable. De alguna forma siempre arruina las cosas. Oye, no digas eso. Mira, te contaré mi idea después de derrotar a todos los clones, ¿vale? Está bien. No dejaremos las cosas a ti. Te dejaremos las cosas a ti por ahora. ¿Están listos todos? Hagámoslo. Eso quiere decir que todavía no vamos contra número 21, ¿sí? No me digas que ya vamos con ella porque no alcancé a subir a mi pobrecito Goku ni a nivel 40. No, no es cierto. Perdóname, pero esta no es número... Oye, qué raro, ¿no? Esta no es número 21, pero ya me los pusieron a todos en fila como si... Como si lo fuera. Es cosa rara, ¿eh? Es cosa rara porque cuando te los ponen así a todos en fila, de que a fuerza los tienes que matar, es porque ya viene la pelea final. Si no lo están haciendo, es porque a lo mejor van a alargar un poquito más la batalla final. Que para mí está bien porque me dan chance de subir a Goku a su nivel máximo, nivel 50, nivel 40, al que sea. A ver si podemos. Por algo me cambié todos mis... Todos mis ítems iniciales por puros de aumento de experiencia por batalla. Eso. Pero no le diste, Goku. Ni siquiera le diste, Goku. Ni siquiera le diste, Goku. Eso. ¡Vamos! ¡Para arriba! ¡Para arriba, Goku! Me vas muy lejos de aquí. ¿Quién sigue? Ginyu, tú me verás. ¡Uh! ¡Te torié, Ginyu! Te torié, perdóname, no es por humillarte, pero... ¡Qué buena! ¡Qué buena toriada! Ok, 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 ok. Ok, Ginyu. Ok, así está bien. Así jugamos me parece buen plan. Me gusta jugar así. Me gusta jugar así. ¡Ay! No me digas que no le diste, Goku. No manches. No la friegas, Goku. Ya ni la friegas, Goku. ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Ja, ja! Destructive finish. No se me podía pasar el Destructive finish de este episodio, ¿eh? No se me podía pasar. Vamos a hacer las peleas un poquito más en serio, ¿les parece? A partir de este punto... ¿Subiste de nivel, Goku? ¡Oh, casi! A partir de este punto vamos a hacer las peleas un poquito más en serio. ¿Qué significa hacer las peleas un poquito más en serio? Voy a jugar como si estuviéramos peleando contra el más canijo de los canijos, ¿no? O sea, voy a fingir que ellos son fuertes. Y voy a pelear como si estuviera peleando con los más canijos de todos, ¿no? O sea, hacer cambios de personajes, tratar de hacer combos más complejos, combos triples, cuádruples, septiduples y todo lo que existe en el juego, ¿no? Vamos a tratar de tomármelo en serio. Voy a tratar de tomármelo en serio esto. Y si sale un Destructive finish, pues, ¿qué mejor? Si sale un Destructive finish en el camino, ¿qué mejor? Ok, ok, ok. No sé qué hice ahí. No sé qué hice ahí, pero fue un error gravísimo, ¿eh? No sé qué hice ahí, pero bueno. ¡Vamos, Gohan! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Tú puedes, hijo! ¡Tú puedes, hijo! ¡Vamos! Yo sé que puedes hacer algo mejor que eso, hijito mío. ¿Vas? ¡Adiós! Bueno, si no me dejan cambiar de personaje, ¿qué quieren que yo haga? Se mueren demasiado rápido estos changos. Extremadamente rápido se mueren y no me dejan ni siquiera cambiar de personaje. Perfecto. ¿Vamos para allá? ¡Vamos, payasito! ¡Bien! ¡Vas número 18! ¡Perfecto! Así me gusta. ¡Uf! ¡Pero qué carrilla! ¿Qué carrilla le estamos metiendo a este...? ¿Qué carrilla le metimos a Trunks, eh? ¿En serio? Pero qué reverenda carrilla le metimos al pobrecito de Trunks. ¡Vamos así! ¡Vamos así! ¡Vamos así! ¡Excelente! ¡Excelente! Así es como me gusta hacer los combos. Así es como me gusta. No los hago así porque se me hace que es una exageración para estos pobrecitos personajes que apenas se pueden defender. Pero bueno, ya llegó el momento de ponernos un poquito más serios y tratar de meterles semejantes palizas que se acuerden de mí desde el más allá. Yo lo que me pregunto es, ¿estos clones se irán al más allá? ¿Cada vez que mato a uno de estos clones viajará con Kanishama? ¿O algo así? ¿Será al otro mundo o algo? Ya subimos a nivel 40 con Goku, eh. Ojo. Perdón, le estoy tomando agua, eh. ¡Vínculo! ¡Ahí está! ¡Goku Super Saiyajin Blue ya está disponible en el menú de edición de Kemos! ¡No puedes elegir múltiples versiones del mismo personaje! ¿Qué dijiste, Epsilon? No lo sé. Se ha activado el evento de vinculación de Goku. ¡Supa Saiyajin! Y supongo que con Vegeta es lo mismo, ¿no? Supongo que si hubiese subido a Vegeta a nivel 40 también, si hubiese transformado en Super Saiyajin Blue. ¡Ah! Eso estaría épico. Vamos a subirlo. ¿Sí? ¿Por qué no? ¿Sí? ¿Por qué no? Perdóname, número 18. Perdóname, yo sé que este es tu arco, número 18. Yo sé que este es tu arco, pero... Me has de disculpar. Quiero a Vegeta a Super Saiyajin Blue. Lo quiero, de verdad. Me encantaría tener la batalla final con un Vegeta a Super Saiyajin Blue en el equipo. Digo, todos sabemos que vamos a hacer la historia un poquito más realista. Si tienes a Goku y a Vegeta a Super Saiyajin Blue y a un androide superpoderoso como 21, obviamente vas a sacar a número 18 de esa ecuación porque es más débil que un Super Saiyajin Blue. Están de acuerdo conmigo, ¿no? Tenemos que hacer esto lo más realista que se pueda. Joder, lo malo es que con Goku no funcionan estos combos y no me acordaba, ¿eh? No me acordaba que con Goku no funcionan estos combos que yo estoy tan acostumbrado a hacer. Ok, ese es el ataque definitivo de Goku. Este no es un personaje que yo suelo utilizar mucho, ¿eh? Así que perdonadme si de pronto... Si de pronto no lo hago bien. No hago bien los combos ni nada. Esta es prácticamente la segunda vez que lo utilizo desde que... ¡Oh! 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 ¡De verdad! Te estás poniendo... ¿Cómo se nota que estos personajes casi no los utilizo, no? ¿Cómo se les nota? Oye, ¿me lo van a matar a Vegeta, de veras? Pero... ¡Vegeta, te tienes que defender! Tienes que hacer más que eso, no la friegues. No puedo creer que te maten así de fácil. ¡Vamos, vamos, vamos! No, te lo bloqueó, Vegeta. Eres muy lento. Eres demasiado lento, Vegetta. Demasiado. Oye, pero qué tremenda y reverenda paliza te dan, ¿eh? Nivel 34 el Tenshinhan. Se le... Se le... Se le nota. Permíteme decirte, Tenshinhan, que se te nota el nivel 34... Por todos lados. Me lo matan a Vegeta, ¿eh? Si no le... Pero es que tengo que aprender a utilizarlo, digo. Yo lo podría cambiar ahorita, yo lo sé. Ustedes estarán pensando, ¿episilón? ¿Pero qué estás esperando para cambiar a Vegeta? ¡No quiero! Tengo que aprender a utilizar a Vegeta. ¿Cómo es posible que me le hayan metido semejante paliza? Sin que él se pueda defender, ¿no? Eso es imposible. Eso es imposible. Es el príncipe de los Saiyajin. Nadie puede. Nadie debe. Jajores. Bien, eso. ¿Qué te costaba, Vegetta? ¿Qué te costaba, Vegetta, hacer todos esos poderes y ataques locos que solamente tú... Que solamente tú sabes hacer, dije. ¡Bien! ¡Bien! Esa patada es la que me tenía que acordar, ya. Con esa patada bien ubicada, creo que puedo hacer algo muy bueno, ¿eh? No sé si debería estar subiendo a Vegeta de nivel en lugar de número 18. Porque mi número 18 es nivel 41. Pero bueno, pues, ¿qué más da, no? ¿Qué más da? Si hemos de morir, pues moramos. Si he de morir, voy a morir con dignidad. Con un Goku y un androide número 21 de más de nivel 40. Y si Vegeta no llega a nivel... A nivel 40, pues, ¿qué más da? Ya. Que ha de ser lo que tenga que ser. Es que lo hubiera entrenado desde antes. Ese es el asunto, que a Vegeta lo hubiese tenido que entrenar desde antes para que fuese más fuerte. Por lo pronto se puede decir que tengo a los tres personajes más poderosos de la lista de personajes que hay ahí, disponible. ¿Qué haces tú, Goku? ¿Haces... Ok. Él se teletransporta. Goku se teletransporta. Espérate, 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 espérate. No, no, no empieces con tus cosas, ¿eh? Joder de su madre. Ya me está metiendo en la partida de cara, pero todo por querer calar este desgraciado... No. Vamos, Goku. Vamos, te vas a defender. Quieras o no, Goku, te me vas a defender, ¿eh? Te me vas a defender, Goku. ¿Cómo de que no? ¿Cómo de que no, Goku? No me rezongues. Va. Krilin, de verdad. ¿Te va a partir la cara Krilin? ¿Te va a partir la cara Krilin, Goku? No me lo digas. No me lo digas de esa manera, por favor, Goku. No me lo digas de esa manera, porque... Yo sí te la ando partiendo de puro coraje. Vas para abajo y... Esto diría más o menos... Ah, sí, perfecto. ¡Uf! Ok, ese es el ataque definitivo. Baja muy poquito, ¿no se les hizo? ¿No se les hizo como que le bajé muy poquito? Yo hubiera dado por muerto a Krilin con... Si hubiese sido el número 21 la que se le hubiera sonado... Yo ya hubiera dado por muerto a Krilin. Bien, pero bueno, ¿qué más da? ¡Zo! Bueno, 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 bueno. ¡Ay! Lo mandé a la fregada. Ese ataque también me gusta. Ese ataque también me gusta. Sí, señor. Vas para atrás. ¿Cuál es el... ¿Cuál es el Kamehameha que hace hacia abajo? ¿Se acuerdan que hizo un Kamehameha hacia abajo hace rato, no? No sé cuál será. No sé cuál será, pero puede que sea... Ok, esto no es. Esto no es, pero bueno. Observen esto, ¿eh? Observen esto. Creo que se puede alargar el poder definitivo de Goku si hago esto. No. No es cierto. ¿Por qué no se alarga? Según yo sí se podía alargar, pero... A lo mejor es otro el que... El que hace que se alargue. El de Vegeta sí, ¿eh? El de Vegeta me consta que se puede alargar su ataque definitivo y baja una cantidad tremenda de vida. Pero te consume 3, 4, 5 barras de Ki. Te consume 5 barras de Ki. Y con eso alargas el ataque definitivo y hace que bajes como un 30, 35% más de lo normal. ¡Yamcha! 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 Tú eres el último. Tú eres el último antes de que lleguemos contra Picoro. Vegeta no está subiendo mucho de nivel y eso me duele en lo profundo del corazón. Creo que lo voy a tener que utilizar ya. Si lo utilizo, podemos hacer que suba más rápido de nivel. Igual y cambio de personaje. Pongo a Goku en segundo lugar para que Vegeta salga primero. Y pueda pelear desde el comienzo, ¿no? También tengo que aprenderlo a utilizar. Aparte, el Vegeta este y el Super Saiyan Blue lo que me gusta es que no cambian mucho sus combos. Son muy, muy similares. Y con Goku no. Sí te los cambian por completo. Lo que me desespera del Goku Super Saiyan Blue. Que a él sí se los cambian un poquito. Y los combos que yo estoy acostumbrado a hacer. Acá hay que hice. Se fijaron que lo apuntó. Como porque hiciste eso, Goku. No seas grosero. No seas grosero, Goku. No seas grosero. Ahí vas. ¡Dale! ¡Bien! Eso es bueno, que se desaparezca detrás del enemigo. Eso sí, para que vean, me gusta. ¿Y qué haces con este? Haces lo mismo, ¿no? Se lo comió. Le hizo un ataque definitivo. Y aún así se lo comió. ¡Uf! 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 Goku, pero... ¿En serio que te meten unas palizas? Que no la friegues, Goku. ¡No la friegues, señor Goku! ¡Vamos, Vegeta! ¡Bien! Ya le agarré a Vegeta, ¿eh? Ya no me cuentan nada con Vegeta porque ya le agarré. Vamos a ver qué tal nos va con Tenshinhan, que este es de los más castrosos, si se dan cuenta. Casi siempre, de esos personajes que me agarran de carrilla sin soltarme, casi siempre es Tenshinhan el personaje. Ah, ¿por qué no puedo hacer la patada esa? ¡Carajo! ¡Haz la patada, desgraciado! Y no la hace. Y no la hace, desgraciado Vegeta. ¡Esa patada es la que quiero que hagas, caray! Y no la haces. Ahora te van a partir la cara, por idiota, ¿ya ves? ¿Ya ves? ¡Ya! ¡Túmbalo! ¡A la fregada! Destructive finish. ¡Ja, ja! ¡No la hacía! De verdad, se los prometo que estaba tratando de hacerla y hacía otra cosa en vez de la patada. Y por eso le bajaron una buena cantidad de vida al Vegeta. No, 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 no. Al final voy a tener que cambiar a Goku Super Saiyan Blue por el Goku normal. Y voy a tener que cambiar a Vegeta por número 18, como estábamos al principio. Si veo que no me funcionan, ya más adelante... Porque estos sí son fuertes, ¿eh? Nivel... Nah, son nivel 40. El otro Tenshinhan me agarró de carrilla porque era nivel 44. Ese sí... Me llevaba 4 niveles de ventaja. Y eso lo hacía bastante fuerte a... A ese Tenshinhan. Pero estos son nivel 40, así que no debería ser un reto derrotarlos. La parte buena es que Vegeta subió a nivel 37. Quiere decir que estamos a solo 3 niveles. Si seguimos subiendo un nivel de Vegeta por cada 2 batallas... Eh... Quiere decir que en 6 batallas más ya tendremos a un Vegeta Super Saiyan Blue. Y eso es lo que yo quiero, ¡claro! Un Vegeta Super Saiyan Blue. Sí me lo ando quedando para que vean. No le diste, Goku. No le diste, qué bruto. Goku, no le diste. No le diste, Goku. Eso. Colegre. Es que no me acomodo con los ataques de... Es que no es que no me... No es que el personaje sea malo, Goku. Sino que simplemente yo no me acomodo con él, ¿saben? No es el tipo de personaje o no es el tipo de combos que... Que ya mi memoria los hacen automático. Y esos combos no salen con Goku. Entonces tengo que... Que practicarle un poquito más a él. ¡Ándele! 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 ¡Vamos! ¡Buena! ¡Buena, Goku! Oh, la patada hacia abajo también se ve que es buena. Se ve que es un buen ataque. Pero no sé... A ver, vamos a tratar de hacérselo aquí. ¡Perfecto! Pero no le atinaste el ataque definitivo, Goku. La patada está buena. Eso no te lo niego, pero... El ataque definitivo es mejor y no lo atinas. ¡No lo atinaste, Goku! Seis barras de ki. Vamos a ver si podemos sacar el... El Kamehameha... El definitivo extendido de Goku. Vamos a ver. ¡Arrímate! ¡Arrímate, Yamcha! ¡Vas! ¡Vas, Goku! ¡Vas, Goku! ¡Vas, Goku! ¡Vas, Goku! ¡Ahí está! ¡Ven lo que les digo! ¡Ven lo que les digo! ¡Se puede! ¡Fuuu! ¿Ve a toda la... La cantidad de vida que le bajamos a ese Yamcha? ¡Pobrecito! ¡Pobrecito! Fue una cantidad tremenda de vida la que le bajamos al Yamcha. ¡Bien! ¡Me parece! Me parece... No sé exactamente cómo lo hice. No sé exactamente cómo extendí el ataque definitivo. Yo hice un agua hacia atrás y el ataque fuerte. Y luego hice un agua hacia adelante y el ataque débil. Pero también lo hice hacia atrás. Entonces ya no... Ya no sé qué pensar al respecto. Estoy perdido en este punto. ¡Ganamos! ¿Ya somos fuertes? Goku creo que el planeta ha quedado libre de clones. Hemos derrotado a varios, pero parece que ella también ha estado ocupada. ¿Sí? Ahora lo único que deben quedar en su plato somos nosotros. No lo digas de esa forma, Goku. ¡Me asustas! ¡Me van a comer otra vez! Bien, debemos ir a saludarla entonces. No hay motivos para quedarse sentados y esperar a que ella venga por nosotros. Puedes sentir el aura gigantesca de número 21 que viene desde ahí. Puedo sentir el aura gigantesca. ¿De acuerdo? ¡Vamos! ¡Ahora sí! ¡Ya! ¡Ahora sí ya se viene el final de Dragon Ball Factors! ¡Qué triste! ¡Qué triste! ¿No? Cada vez que se termina una serie. Pero, obviamente... No, espérense. No, espérense. Iba a decir que el capítulo final es para el capítulo que viene, pero... Si nos ponen a pelear aquí mismo, ahora mismo... Ya este es el último capítulo, ¿eh? Digo, ustedes ya lo saben porque estarán viendo la parte de abajo capítulo final. ¡Miren! ¡Ahí está! ¡Por fin han llegado! Pues ya era hora. No tenían que... No tenían por qué matarme de hambre. He estado listo para devorarlos desde siempre. Suki es enorme. Comparado al de la última vez. Entonces, Goku... ¿Dónde quieres pelear? ¿Alguna idea? ¡Todos! ¡Agárrense de mí! Al planeta... ...de los dioses, ¿no? Te estaremos esperando. ¿Cómo? Nos fuimos al planeta de los supremos Kaiosama, probablemente. Pero si dijeron que ya no hay clones, entonces no deberían de aparecer clones, no sé. No sé qué pensar al respecto. Lo dijeron así claramente. Ya no quedan más clones en el planeta. Así que... No sé. ¿Un androide inmortal? Apuesta la Genkidama. ¿Ok? ¡Qué bonito! ¡Qué bonito lugar! Yo sí me mudo ahí. ¿Qué es este lugar? Parece que están de nuevo en otro lío. ¡Oh, supremo Kaiosama! ¿Cómo supiste que vendríamos aquí? Los estábamos observando con el Kaioshin anciano. Parece que un monstruo bastante poderoso está detrás de la Tierra. ¡Lo siento, supremo Kaiosama! Espero... Este... Pero este es el único lugar en el cual pude pensar. ¿Por qué siempre tienes que traer tus luchas aquí? ¿Qué? ¿Ya no estamos en la Tierra? No. Si luchamos contra número 21 en la Tierra, no sabemos qué podría pasar. Pero podemos ponernos tan salvaje como queramos aquí. A ver, yo recuerdo que pelearon contra el dios de la destrucción en la Tierra y no pasó nada. Así que, pues, que no la frieguen. No sean exagerados. ¿Esta era tu idea, Goku? ¡Idiotas! Él... Ah, no. Él no habla así. ¡Idiotas! El sagrado mundo, Kaioshin, no es su patio de juegos personal. Lo sé. Lo siento. Te compensaré más tarde, lo prometo. Jamás lo has hecho hasta ahora, después de todos los problemas que has causado. Supongo que tienes razón. Oye, Goku, ¿crees que número 21 será capaz de seguirnos hasta acá? Sí, estoy seguro de que nos encontrará. Y ya llegó. Ahí está. Ya llegó. Ya llegó. Ya sí nos apareció el chamuco aquí. ¡Vaya! Sí que fuiste rápida en llegar. Supongo que realmente eres un monstruo. ¡Oh, sí! Tuve un gran banquete y los dejé a todos ustedes para el postre. Dudo que tenga buen sabor. Está viendo a su otra yo, ¿no? Toda enojada. Y molesta. No puedo creer esto. ¿De verdad crees que puedes derrotarme sin comer? No has comido nada, ¿verdad? Lo sabía. ¿Qué tan estúpida puede ser? Para... Para de comportarte como una de los buenos. Hazle caso a tu corazón y come. No solo sabe bien. También te dará un poder increíble. No quiero nada de eso. ¡Oh! ¡Oh, es genial! Es todo un alivio. Ahora soy libre de reclamar todos estos deliciosos bocadillos para mí. ¡Oh, sí! Los devoraré a todos. ¡Ya es hora de comer! ¡Uy! Ya se puso fiera, ¿eh? ¡Se puso fiera! Eso quiere decir... Esto quiere decir que el capítulo final es hoy. Goku, Super Saiyan Blue sin eventos de vinculación. Ok, ok, ok. Este... ¿Qué iba a hacer? Ah, sí. Vegeta... Perdóname, Vegetta. Perdóname, pero es que... Híjole, ¿cómo te explico? No. Sí, vamos a poner a Vegeta, digo. Es fuerte, Vegeta. Vamos a ponerlo igual. Eh... Nada más que... No sé si poner a número 21 en primer lugar. Me lleva tres niveles de ventaja. Yo creo que lo que voy a tener que cambiar aquí es como la experiencia ya no interesa en este punto. La experiencia ya no interesa en este punto. Vamos a ponernos carga de ki... No, carga de ki no. No, llenado de ki por tres. Vamos a ponernos... Eh... Aumento de recuperación ayuda. Vamos a ponernos aumento de defensa por tres. Y vamos a ponernos aumento ataque especial por tres. No. En vez de defensa, ¿saben qué voy a poner? Hay uno que te aumenta el poder de los ataques cuerpo a cuerpo. Creo que ese es el que me pondría. Aumento de ataque. Poder de ataque por tres. Este. Oh, sí. Vamos a ponernos bien violentos. ¡Bien violentos! Vamos a ir ahorita ahí y le vamos a meter una reverenda paliza número veintiuno. Se va a acordar de nosotros en el más allá porque supongo que ella sí se tiene que ir al más allá, ¿no? Junto con Cell y con Freezer y todos ellos. Hay un capullito esperándola en el... En el infierno. Digo, un capullito igual que el de Freezer, ¿no? Estar encerrada en su capullito. ¡Bien feliz! Tiene todos nuestros poderes. ¿Ya vieron? ¿Ya la vieron? Tiene todos nuestros poderes. ¿Qué le pasa? ¡Uf! ¡Uf! ¡Buena! ¡Buena! ¡Vas! ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Bien, perfecto! ¡Vamos! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Perfecto! ¡Vamos otra vez para arriba! ¡Uf! ¡Algo va a ser! ¡Algo va a ser! ¡Ah! ¡No me pude cubrir! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uf! ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Vas, Goku! ¡Vas, Goku! ¡Vas, Goku! ¡Vamos! ¡Perfecto! Es para atrás, ¿eh? La U es para atrás, creo. Me parece. ¡Oh! ¡Qué reverenda paliza le estamos metiendo a esta chica! ¡Pero qué reverenda paliza! ¡Ya! ¡Ya se murió! ¡Adiós! ¿Nos fuimos perfecto? No, no. Nos fuimos perfecto. Le alcanzó a bajar un chisguetito de vida a número... A número 21. ¡Pelía en serio! Es lo que yo les decía. Cuando peleas en serio, peleas en serio. A esto es a lo que se le llama pelear, de verdad. Por tu vida. Por tu vida y por salvar el episodio. Te dolió, ¿eh? Te dolió. ¿Ganamos? Aún no. ¡No es necesario apresurarse! Me aseguraré de comerlos a todos. ¡Qué demo! Pero si estaba toda mayugada minutos atrás. Sus habilidades curativas están sobre los límites. Tenemos que construir... Tenemos que destruir cada célula de ella o seguirá... Regresando. ¡Estupendo! Otro Buu. Oh, en ese caso... Solo hay una cosa que podemos hacer. Terminemos con esto, con una Genki Dama. Disculpen. ¿Podrían distraerla un momento mientras junto la energía? ¿Vamos a pelear? No me digas que voy a volver a pelear contra ella. ¡Todos! ¡Denme su energía! ¿Va a haber otra pelea? ¿Acaso? ¿O algo así? Viene enojada número 21. ¡Yo la distrairé! Hagan lo que diga, por favor. Quédate junto a mí. ¡Y luchemos! ¡Otra pelea! ¡Segundo round! ¡No! Entonces esto sí se va a poner bien sabroso, ¿eh? ¿Segundo round contra número 21? ¡Segundo round contra número 21! ¡No puedo creerlo! ¡Pero ahora es uno contra uno! ¡No puedo cambiar de personaje! ¡No puedo cambiar de personaje! Y no sé si me dejaron mis habilidades y todo. ¡O sea, es un uno contra uno! ¡Bien, bien, bien! No estoy seguro de poder un uno contra uno, ¿eh? Cambiar de personaje y hacer los combos larguísimos, eso sí. Pero de eso, a pelear uno contra uno contra un personaje que te lleva 10 niveles de ventaja, está... Puede complicarse la situación. ¡Más de 10 niveles! ¿Qué digo 10 niveles? Me lleva una infinidad de niveles esta mona. ¡Vamos! 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 ¡Número 21! ¡Número! ¡Número 21! ¡Bien, perfecto! ¡Vamos! ¡Uf! ¡No me digas que...! ¡No! ¡No, de veras! ¡No! ¡No me puedo cubrir de eso, sí! ¡Es que no se puede cubrir de eso! ¡De eso no te puedes cubrir! ¡No sé de qué privilegio goza esta número 21, pero de eso no te puedes cubrir! ¡Ok! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Perfecto! ¡Vamos! ¡Bien, perfecto! Estamos bajando una cantidad de vida, pero bastante, bastante decente, ¿eh? ¡Bastante decente la cantidad de vida! ¡Adiós! ¡A su casa! ¡Número 21 mala! ¡Directito a su casa! ¡Me llevaba 13 niveles de ventaja esa número 21! Digo demasiado número 21, ¿no? ¿Lo digo demasiado o es impresión mía? Bueno, esa changa. Nos llevaba 13 niveles de ventaja y aún así... ¡Qué buena! ¡Qué buena! Estuvo la pelea. ¡No más! ¡No puedo creerlo! ¡¿Qué estás haciendo fuera de mi camino?! ¡No! Y ahora sí, se las vio canijas. ¡Gokú! ¿Cuál es la demora? ¡Gracias! ¡Ya estoy listo! ¡Número 21! No me digas que se va a sacrificar. ¡Lo sé! ¡Ah, no! ¡No, no, no! ¡Se va a sacrificar! ¡Bien! ¡Por aquí! ¡Apresúrate! ¡Ya! ¡Ya está perdida esa número 21! ¡Ya está perdida! ¡Ya está! ¡Se acabó! ¡Ja, ja! ¿Qué es eso? ¿No fue suficiente? No, no, es que es fuerte la mona. Tienes que estar bromeando. Pero usamos todo nuestro poder. Goku, depende de ti. ¡Maldita sea! Ah, no me digas. Número 18, por favor, cuida de la otra alma dentro de mí. Le debo mucho. ¿Eh? No, se va. No, 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 no. Mi número 21, no. Gracias. Y adiós. Ah. 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 Este. Pues. Así las cosas. ¿Qué más puedo decir? Así las cosas. Número 21, ese personaje que todos queremos, se ha ido. O no, quién sabe, esperemos, a ver. Chansey todavía sigue viva. Oh, cielos. Parece que llegamos un poco tarde. Oh, 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 oh. Miru Sama. Señor Bills. ¿Qué hace aquí? Bulma me dijo que prepararía un festín para mí, así que fui a su hogar. ¿Que no estabas preocupada de eso? ¿Que de esto? ¿Que no estabas preocupado de esto? El destino de la tierra dependía de, de ello. ¿Sí? ¿Sí? ¿Dónde está esa androide número 21? Ambas fueron golpeadas por la Genki-Dama. La malvada atrapó la Genki-Dama y luego la buena se le unió. Ya veo. Debe haber, debe haber comprendido cuál era la mejor opción. Debido a sus impulsos seguro, se habría convertido en un peligro. Por eso decidió terminar con todo esto. Sacrificó su vida para proteger al planeta. Eso no es algo que cualquiera pueda hacer. Número 21. Oh, oh. En ese caso, tendremos que agradecerle la próxima vez que la veamos. ¿Ah? ¿Te volviste demente? No me digas que quieres traerla de vuelta con las esferas del dragón. No, no. No sería, no sería correcto considerando cómo se sacrificó. Pero, hablaré con Enma Dayo. Él debería poder reencarnarla. ¿Qué? ¿Realmente puede hacer eso? No lo sabré hasta intentarlo. ¿Quieres decir que estás hablando por hablar? Dudo que solo vaya a sentir con la cabeza y aceptar. Bueno, lo... Le puedo pedir por ti. Después de todo, no tiene nada que ver conmigo. Quizás... Todo tu duro esfuerzo lo haga reconsiderarlo como un favor hacia ti. ¡Oh, oh, oh, oh! Perusama. ¿De verdad? Ejem. Pero antes de ver a Enma Dayo, necesitas volver a la Tierra y terminar con esto. ¿Esto? ¿Qué más tengo que hacer? Tienes que regresar a quienquiera que esté en el cuerpo de número 18 a su cuerpo, ¿no? ¡Oh, es verdad! Supongo que esto es un adiós, ¿eh? Pasó todo muy rápido, pero... Te debo una. Estoy seguro que volverán a verse... De nuevo. Quiero decir, yo morí. Y aún así pude ver a los demás. Increíble. ¡Qué rápido pasa! El luto por los muertos, ¿no es verdad? Sí, se acaba de morir número 21 y ya todos bien felices y contentos. ¡Chihuahuas! ¡Chihuahuas! ¡No, número 21, no! Aunque la reencarnen en otra persona, ya no va a ser el número 21. Muchas gracias por pelear con nosotros. Eres increíble. La próxima vez que nos veamos... Deberíamos tener una pelea amistosa. Como sea, hasta la vista. Adiós, Goku. Cuídate mucho. Nos vemos, Goku. Me gustó jugar contigo. Digo, me gustó pelear contigo. O sea, a tu lado. Y ayudarles en esta dura y fiera batalla. Amigos míos, muchas gracias a todos ustedes por acompañarme en el transcurso de esta serie. 28 capítulos de Dragon Ball Fighters que sacamos. De verdad, muchas gracias a todos los que siempre estuvieron apoyando con sus likes, con sus comentarios, que estuvieron presentes en cada uno de los capítulos. Si no los viste y los demás, ya te recomiendo que los veas porque las historias de todos los arcos, aunque son parecidas, pero cambian la historia de una forma bastante... bastante cómica. Así que no te las puedes perder. Si no las has visto, está la lista de reproducción. Yo por el día de hoy, amigos, me tengo que despedir y tristemente diciéndole adiós a esta bonita serie de Dragon Ball Fighters que nos dio estos 28 maravillosos capítulos. Muchas gracias a todos ustedes. Yo me despido y nos vemos la próxima. ¡Chao!